Bueno, primero queremos señalar como Movimiento Ciudadano que esta sesión es una sesión espuria. Es una sesión espuria, primero porque se había acordado por la JUCOPO y votado por la mesa directiva, que se iniciaba con una sesión solemne. Y tanto que estuvimos avisando del albazo y el fast track que querían hacer porque tienen prisa para que los congresos locales les aprueben la iniciativa, que se pasaron también por el arco del triunfo en la sesión solemne, no le avisaron a nadie, violaron sus propios acuerdos como lo anticipé hace dos días en redes sociales y está aquí ahorita una discusión sobre las rodillas de un dictamen que apenas se les ocurrió presentar como reforma hace ocho días. Fíjense, Morena hace unos días decía que la reforma judicial, la mal llamada reforma judicial, el primer bodrio que presentaron, estaba legitimado por nueve meses de trabajo en parlamentos abiertos, parlamentos que ustedes saben simulados, pero se ofanaban desde que fueron nueve meses. Esta reforma tiene ocho días, ocho días sin parlamentos abiertos. Por eso, primero insisto en señalar que esta es una sesión espuria y como tal Movimiento Ciudadano va a iniciar sus impugnaciones desde aquí. Número dos, es espuria también porque hay un amparo, una suspensión definitiva que nos otorgaron a Movimiento Ciudadano, a su servidora como diputada federal, para frenar absolutamente la reforma judicial y sus hijos, sus hijos espurios como este. Esta reforma de supremacía lo que está buscando es tener un control absoluto sobre la constitución y blindar del abuso de poder que cometen todos los días a personajes como Fernández Noroña. Yo sí desde aquí señalo a Fernández Noroña como uno de los principales promotores de esta iniciativa, uno de los que busca cobijo contra su abuso de poder después del abuso y la violencia que tuvo contra estudiantes en el Senado de la República por pedir parlamento abierto. Los estudiantes lo que estaban pidiendo era pedir parlamento abierto para una reforma que hace ocho días se les ocurrió presentar y los violentó. Así que por eso esta reforma les sienta tan bien. La verdad es que su verdadero plan C era este. Siempre su plan C fue este, la supremacía no constitucional, es la supremacía de Morena sobre las instituciones del país. Entonces quiero hacer constar que este es el amparo que presentó Movimiento Ciudadano, por lo cual ni la reforma anterior y sus procesos ni esta deberían de estar corriendo y por lo cual también estaremos esperando la resolución de la Corte. Aquí está el amparo, quiero que la gente lo vea. Esta es una sesión espuria, no debería de estar sucediendo y por eso Movimiento Ciudadano pidió que se suspenda la discusión. Diputada, en el caso de los ministros que dicen que van a pedir ya que se retiran, que ellos no van a participar en esta simulación de elección, dice Noroña, que por su cuenta que ellos quieren aprobarse la nota, pero es por ley y no es repentina, ¿o qué? Pues es precisamente el problema que estamos planteando y que Movimiento Ciudadano planteó desde la tribuna. Hay personajes como Fernández Noroña, que se creen ya presidentes de la República, que están pasando por encima incluso del poder de la presidenta electa y votada por un buen número de mexicanos. Personajes como él hay que ponerlos en su lugar y acotarlos del abuso del poder. El problema es que con una reforma como esta, que va a aprobar hoy la Planadora Artificial de Morena, se van a poner al cobijo de la ilegalidad en la Constitución, personajes como él. Insisto, véanlo de cuerpo completo agrediendo estudiantes hace unos días por pedir los estudiantes parlamento abierto. Ese fue el crimen y además acusaron a Movimiento Ciudadano de haberlos metido al Senado de la República, como si el Senado de la República no fuera la casa de las y los jóvenes. Noroña le teme a dos estudiantes de derecho mexicanos y por eso necesita que la Constitución ahora lo proteja. El comité, la formación del comité y que vemos que todos son morenistas. ¿Qué va a pasar? Pues eso lo denunciamos también desde el día de ayer. Es una simulación, es un comité espurio también, porque hay un amparo que impide que ese proceso continúe, ese y cualquier otro en esta mal llamada reforma judicial. Y por eso mismo, pues los que están ahí son de Morena, ya lo habíamos advertido. Miren, Morena hace unos días en mesas de discusión, en medios de comunicación, señaló al ministro Carrancay y a los ministros de la Corte como sus opositores. Morena considera opositores al Poder Judicial, a sus ministros jueces y magistrados. Esto es gravísimo, por eso están tomando la Constitución, por eso están anticipando el fin de la República y la división de poderes como la conocemos, porque ellos los ven como opositores, no como otro poder de la federación. Por eso lo quieren tomar, por eso quieren hacer una toma agresiva del Poder Judicial y por eso también hay que decirlo, se están atreviendo con esta reforma a hacer ni lo que el PRI se había atrevido. Van a llevar las facultades metaconstitucionales del hiperpresidencialismo PRIista, las van a llevar a la Constitución de la República. Eso lo van a pagar ellos, van a ser responsables del futuro, de los derechos de las nuevas generaciones, uno al que no le van a dar acceso para defenderse de los abusos de poder. Sí quisiera decir una última cosa, porque esto es lo que a ellos los tiene tan molestos, por eso el albazo también. Morena ganó a la mala, impuso a la mala la mal llamada reforma judicial. Movimiento Ciudadano les ganamos con un amparo la suspensión de la misma y por eso reaccionaron como reaccionaron y ahora van por la reforma supremacista para controlar los derechos, las acciones de inconstitucionalidad y sacar de manera definitiva a la Suprema Corte de las controversias constitucionales. Si ellos tuvieran la razón, si la Corte no tuviera nada que hacer en las controversias constitucionales, entonces ¿para qué meten esta reforma? Entonces ¿para qué López Obrador en el 2016 pidió a la Corte que se metiera a resolver una acción inconstitucional en la propia Constitución? Ellos pagarán con la historia y le tendrán que rendir cuentas al país sobre esta atrocidad que ellos mismos les va a jugar en contra. Diputada, sobre esta solicitud que hacían los estudiantes de Parlamento Abierto, no hay manera de realizar un exorgen con un acuerdo con las clases de forza para realizar la reforma. Pues ya no se puede porque ellos van a aprobar el día de hoy la reforma, pero nosotros lo pedimos de manera formal, Movimiento Ciudadano pidió de manera formal en la reunión de Comisión de Puntos Constitucionales que se hiciera un Parlamento Abierto atendiendo las peticiones de los estudiantes del Movimiento del 24 que son los estudiantes que han estado marchando, protestando y luchando en las calles por los derechos de su generación. No va a haber justicia intergeneracional en este país y no va a haber por culpa de Morena y sus aliados. Gracias. A ustedes, muchas gracias.